Se convirtió en la primera mujer en recibir esta distinción por ser aliada a la comunidad LGBTI. En la gala destacaron que Madonna impulsa sin temor las condiciones sexuales de las personas y que su música ha logrado salvaron corazones a lo largo de los años. ¿Let's block a this, why?